Y voy a meter un baby que vaya ya limpiando esos edificios de ahí Para lograr llegar al golpe Vale, roja piedras no lo he calculado muy bien Porque se me ha ido a por ese cañón Pero... No pasa nada, no pasa nada El tiempo está muy mal, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Buenas novembreras y novembreros Bienvenidos a Noviembre Rojo YouTube Yo soy SuperGory Y hoy os voy a traer un vídeo un poco diferente Y es que voy a hacer los ataques de guerra, ¿vale? Estoy con mi cuenta 9, voy a pasar a la 10 y luego a la 11 Voy a explicaros un poco por encima el planteamiento que he elegido Y a poneros unas imágenes de cómo os enseña un planteamiento También por si queréis compartir un poco el planteamiento con algún compañero Para que tengáis una referencia, ¿no? De cómo se ponen las flechitas y demás Y cosas así No voy a explayarme en esto, ¿vale? Porque quiero que quede más fluido el vídeo Vale, la aldea que he elegido es esta de aquí Y la he elegido porque muchos me dicen Que no aparece en este tipo de aldeas Tengo muchos comentarios en el vídeo Este que os dejo por aquí arriba Este vídeo de dragones con rayos En Ayuntamiento 9 Me dicen muchos comentarios de que no es verdad De que no aparecen bases así, ¿vale? Pues mira, por ejemplo en esta guerra ha aparecido otra base así En la anterior también aparecieron La verdad que a nosotros sí que nos aparecen muchas bases así De este estilo que tienen los antiaéreos juntidos, ¿vale? Entonces mi planteamiento es este que os enseño aquí Quitarme los antiaéreos con rayos, ¿vale? En un principio solo quería quitarme los del lado izquierdo Y dejarme los del lado derecho para entrar con globos Pero bueno, luego lo planteo de otra forma Que es quitarme todos los antiaéreos directamente Y luego con un baby hacer limpieza por ahí por la zona de las 9 Para hacer una entrada por la zona de las 7, ¿vale? Con dragones, los héroes por las 5 Para quitarme esos edificios y ayudar también ese passing a los dragones Y luego por las 4 un baby también para la misma teoría Para la misma idea Hacer limpieza a los dragones Que no se vayan tanto por ahí O que si se van por ahí no tengan tantos edificios Porque ahí por ejemplo le voy a hacer como más o menos un corte Al quitarme esos antiaéreos Entonces no quiero que se vayan para afuera los dragones Un globito delante de los babies para testearlos Luego tengo dos velocidades y unos cuantos globos Que también llevo en el castillo globos Para reforzar algún punto que yo vea concreto Intentaré esperarme los globos a meterlos Una vez esté controlado el castillo rival Bueno, vamos a atacar y vamos a ello Que si no se alarga mucho 9 dragones, 8 rayos y globos Vale, ok Voy a echar los rayos Son 4 y 4 Aquí vemos que está un poquito más separado Los antiaéreos 1, 2, 3, 4 Pero igualmente llegamos 1, 2, 3, 4 Vale, ok Meto un globito delante por si acaso Y ese baby que me empieza a hacer la limpieza Aquí también voy a hacer lo mismo Un globito delante Y el baby que empieza a hacer la limpieza Los héroes Para que empiecen a limpiar por aquí Un dragoncito por aquí también Vale, tengo Ahí hay algún que otro Vale, yo creo que ya voy a meter los dragones Porque los héroes ya me han hecho el corte que quería Está un poquito fuerte el volumen Ahí no he visto ese antiaéreo Le quería meter Pero bueno, no pasa nada Luego Vale, van a por la reina Vale, me espero Tranquilidad, no hay prisa Se me van a separar un poquito Pero no pasa nada Vale, eso está controlado Voy a meter por aquí esto Y esto por aquí Porque tengo un tesla ahí a la esquina Y ya me lo quiero quitar Aparece un tesla esquinero Va limpiando Esos dragones contra ese dragón Vamos sobrados, vale Y cuando lleguen los globos A esa zona Gastaré la otra velocidad Que tengo ahí preparada Vale, sale el resto del castillo terrestre Yo creo que ya es momento de meter Esa velocidad Vale, me quito la La ballesta Vale, perfecto Voy a dejar un pelín el volumen Porque creo que está súper alto el volumen De la bola Tengo una bola con el altavoz Puesta Para que se oiga el audio interno Del teléfono Y quería que se oyera el audio interno Y hablar a la vez No sé si le bajó Creo que le bajó demasiado Bueno Primera estrategia Ha salido bien Bastante fácil Cuando tú ves una base Que tienen los antiaéreos así Haces un planteamiento Un poco elaborado No vale tirar los dragones Y ya está Pero te quita los antiaéreos Y has visto que sumas Tres estrellas Sin problema Vale, ok Vamos a cambiar de cuenta Un draguito de agua Y vale Estamos en el ayuntamiento 10 Tenemos el castillo Vale, mira Aquí también voy a hacer uno con dragones Vale No lo hago adrede Lo de hacer solo ataques con dragones Y aquí voy a hacer el 7 más 1 Vale De Bueno También hay un vídeo en el canal Mira Os lo dejo por aquí arriba El vídeo del canal Vale La etiqueta Y aquí estamos Llevo terremoto al 4 Creo que será suficiente al 4 Y no necesitaré el 5 Al 4 Si no me equivoco Era 25% De daño que quita Y al 5 es 29% Pero creo que es suficiente A ver si tengo algún desafío No Mira Voy a cambiar de cuenta Me voy a poner un desafío Y voy a comprobarlo Si no estáis seguros De A ver Si atacar con esto mismo Si no estáis seguros De 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 si vais a tumbar un edificio O algo con los rayos Pues pedid un desafío Y ya está Yo lo que quería Es con este rayo al 4 Y 1 2 3 4 5 6 Necesito un séptimo Vale Para tumbar El El castillo Vale Eso es lo que quería Lo que quiero hacer En el ataque Y ahora os lo enseño A ver Es el 3 Si El 3 es la que me he elegido Vale Y esto es lo que quería enseñaros Que tengo reina Tengo 2 antiaéreas Por eso quiero hacer un ataque aéreo En este caso dragones Y tengo el castillo Vale Y juntito Entonces con el 7 más 1 S Me quiero quitar Esos 4 pilares Castillo 2 antis Y la reina Los sopladores no voy a llegar Vale Una penita Porque estaría bien Quitarme los sopladores Y es que quiero hacer un corte aquí Quiero hacer un corte ahí En donde está Esa torre infernal Mira Os voy a dejar aquí El esquema Del ataque Pues quiero hacer ese corte ahí En el infernal Que voy a usar El arroja piedras Para meterlo ahí O intentar meterlo En el arroja piedras Entonces llevo Un dragón y globos No llevo solo globos Porque Por si acaso Entre el antiaérea El soplador El infierno múltiple Vale Me los queman Y no se quedan bien Entonces con ese dragón Creo que Aunque se me caigan los globos Llegará el dragón Y si me va bien Y los globos salen Y acaban con el Con el infierno Pues ya tendré Hecho ese corte Entre donde he soltado los rayos Y donde he metido El arroja piedras Vale Entonces Entraría Por la zona de las 12 Con los dragones Para que si bajaran Hacia las 3 Y luego hacia las 6 Y por las 3 Vale Que hay mucho edificio Y está el rey Y demás Ahí voy a meter héroes Para reforzar Esa limpieza Y para quitarme eso Y que avance más rápido El ataque Luego me queda Dos antiaéreos en pie Unos por las 12 Por donde entro directo Usar alguna poción De velocidad O de rabia Y luego también llevo Unos cuantos globos Para ese último antiaéreo Que se queda Y ya a las 5 También para asegurar el castillo Ya que Buscamos asegurar Dos estrellas En estos ataques iniciales Están las normas De la estrategia Entonces voy a soltar Un duende Y algún esbirro Al castillo Me he quitado un globo Y he hecho Esas tropitas Para asegurar La estrella Del ayuntamiento Bueno Vamos a atacar Me voy a esperar A que la reina Se ponga El terremoto También lo tiraré Estratégicamente Para dañar más Me voy a esperar Estos primeros segundos A que la reina Se ponga justo O que se pare justo Ahí en la zona central Creo que ya Y así acabo Con la reina También Y meto este terremoto Ahí Que daña Vale Perfecto Vale Un globo de tester Y mi arroja piedras Y voy a meter un baby Que vaya ya Limpiando Esos edificios De ahí Para lograr Llegar al corte Vale Arroja piedras No lo he calculado Muy bien Porque se me ha ido A por ese cañón Pero No pasa nada No pasa nada Hasta ver Me estoy Dejando mucho tiempo Aquí Rabia o velocidad Venga más Velocidad Y Velocidad Vale Voy a soltar Todos los dragones Aquí Que vayan por aquí abajo Bueno Por lo menos He llegado a hacer El corte que quería Más o menos Dos globos Ahí Vale Esta rabia aquí Que vaya rápido Por esto Los reyes Por aquí Como ya he dicho Ya voy a soltar Un duende Al castillo Un desbirro Que vaya limpiando Un rey De alecaña Que voy a dejar Que avancen Un poquito más Esos dragones Antes de soltar Esos globos Vale Ya me está agañando Entonces voy a soltar Un baby Como testeo Y estos globitos Por aquí Y este Este vierro Me lo guardo Vale Globos Aquí A ver si llegan Los globos Rapidito A ver si me llegan Sí, sí, sí Sí, sí Me han llegado bien Perfecto Otros vierros Aquí Que vaya ayudando Y esto parece ser Que es otro pleno Tengo la Villa de la Reina También Bastantes dragones Para acabar con esa isla No he calculado bien La Roja Piedras Porque tendría que haber usado Por ejemplo Una velocidad con globos Para quitarme Ese mortero que tenía ahí Que me ha desviado La Roja Piedras Es un fallo mío Entonces La Roja Piedras Me hubiera ido A la isla esa Pero bueno Como también me ha limpiado Bastante bien ese trozo Con los dragones que tenía No me se han abierto demasiado Ya se ha hecho una buena limpieza ahí Y vale Bien Me doy por satisfecho Vamos a cambiar de cuenta Voy a pegar un traguito de agua Vale Ok Ok Ayuntamiento 11 Tengo el Castillo Y ves que tengo preparado aquí Un HPV con Batch He pedido He pedido Rabia Creo que había pedido Murciélagos Si podéis llevar en el Castillo Murciélagos que suben un nivel más Mejor que una Rabia Porque la Rabia Más o menos No se nota tanto Los Murciélagos Sí que generan Unas cuantas tropas más No sé cuántas más Cuatro Murciélagos más Pero bueno No pasa nada Yo creo que Igual lo tendremos Así Así tampoco quiero Volver a pedir Ha sido Fallo mío de pedir mal Bueno voy a gastar esas gemitas No pasa nada Ok Enseño aldea Esta la tiene Rafa Esta es para mí Estas aldeas no son muy complicadas De esta guerra O a mí no me parece muy complicadas Creo que las vamos a cerrar fácil Y esta está un poquito bajita Realmente tiene defensas de 10 Algunas Y además que tiene Mira Tiene un hueco Un hueco Vale Un hueco enorme Donde sacar castillo Donde plantear Incluso podéis hacer la incursión por ahí Directo Estoy hasta por hacerlo No bueno no Voy a seguir El planteamiento que tengo Y os lo voy a explicar Vale Tiene un hueco ahí metido Voy a buscar meterle un peca Porque hay muchas defensas aéreas Que me atacan en ese sitio Entonces no Si nos metería unos globos Para quitarme Esa 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 ballesta Pero voy a meterle un peca Voy a quitar esa isla Vale Voy a hacer que saque castillo 25 espacios Son muchos Pero bueno Creo que estará bien Empezaré con una caminata De la reina Por la zona de las 12 Para que baje hacia las 3 Me voy a quitar Esa torre de magos Con un gigante Y unos magos Para hacer corte también A la reina Y aparte Quitarme la torre de magos Para que no me moleste A los murciélagos Y voy a hacer que baje la reina Y que se meta por ese pasillo Que tiene entre los muros Vale Entre las islas Voy a meter el rey Con brujas Para que me haga corte Para que me haga limpieza Y siga avanzando Por ahí Por las 3 Y el carro Para que entre a esa isla Donde está el infierno En múltiple Vale Ahí mi objetivo Y mi conclusión Es que me quitaré El castillo Me quitaré Las 4 4 Me quitaré 4 torres de magos Y la infierno En múltiple Vale Incluso llegaré A la águila artillería Entonces me quitaré Defensas muy claves Y solo me quedará Defensas claves Para los patch La torre de magos Entonces entraré Por la torre de magos Y llevo Dos hielos Para bloquear esta Que espero que no necesite Los dos Pero seguramente Si que necesite Porque no me habrán generado Aún todos los batch Las pociones Pero yo creo que Con eso llegaré Y luego Es la torre infierno En única Yo creo que Se irán batch A por ella Y demás Y no me va a dar Muchos problemas Creo que con eso Con ese planteamiento Voy a llegar Atacamos Y miramos A ver que sale Y si os reis De mi o no Vale Vale Llevo tres pecas Ok Voy a intentar Soltarlo La esquinita Más cerca De 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 la ballesta Vale Sale castillo Pero La torre Tiene que caer Voy a gastar Ese globo Cuando pueda No esperaba Que se le sea El castillo Tan rápido No esperaba Que se me saliese El castillo Tan rápido Vale Ahí aguanta Pum 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 Y pum Vale 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 No pasa nada No pasa nada Vale Esa catapulta No me ha caído Uff Que mal Muy mal Mal aprovechado El peca Cuatro Cuatro montas Cuatro montas Me hubiera valido Bueno Seguimos con la estrategia Rey y brujas Pecas Lanzarrocas Y carro Y voy a meterle Unos lanzas Esto que se me cae La reina Mal Se me ha caído La reina Y el jardinero Vale Voy a meter La reina Aquí Esto Y proteger Todo Ok Bueno Si esa ballesta Se ha quedado No pasa nada Esos bats Primera Llega 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 Si Llega Bien Están entretenidas Las de estas Uy 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 Que me han pillado Trampa remolino Me han pillado Trampa remolino Que pena Me ha pillado trampa remolino Los bats Y no me llegarán a tumbar Esa Encierro Que mal Claro Que mal Que mal Que pena Que justito Que justito Que me hayan pillado El remolino Y se me hayan muerto Y se me hayan muerto Y no tengo habilidades Ostras Que está A ver si Centinela No te metas Porque te metes Claro Ahí no tengo nada Ahí Ahí no No va a llegar No va a llegar Muy difícil esto Muy difícil Que me llevo Voy a apoyar Con ese esbirro También A ver si limpian Rápido Es que ¿Para cuánto me ha quedado También la Qué pena Se me quedará 98 Sí porque ahí no me entra nada A ver A ver A ver Por tiempo A ver si llegan a abrirme muro No me tengo tropas Pero tiempo está muy mal El tiempo está muy mal Vamos 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 ¿Cómo va esto? Un segundo No 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 Dios ¿Para qué va a andar? Ay No puede ser Qué mal Joder Ostras Es que Oh Qué pena Tío Qué mal Ostras Irá que estaba fácil No se lo ha visto Lo ha visto muy fácil Los badge Los badge No me han ido Y luego El P.E.K.A. primero No Tenía que ver No sé Montas Montas Es que claro El P.E.K.A. se ha ido por el castillo Rival Yo sabía que iba a salir el castillo Vale Ya lo tenía pensado Y sacarlo así también Pero Es que No sé Haber metido unos lanzas Más adelantada Para quitarme esa Esa ballesta O algo Haber metido algo ahí Para quitarme esa ballesta Porque se me ha quedado ahí La he dejado Dicho Va Ya eran los badge Ya eran mis tropas Que iba bastante Bien la entrada Joder Qué pena Tío Aquí es que me ha salido Me ha salido Iba bastante bien De badge Se me han abierto Y estaba claro Que aquí había muchas defensas Y se me iban a abrir Ya lo sabía Pero Es que Lampió la trampa Remolino Y se me han muerto Todos ahí Y luego ya Esa congelación Ya no ha hecho nada Bueno Espero os haya gustado Espero os hayáis reído Desde 99 Y nada Muchas gracias a todos Por ver el vídeo Compartidlo Si os parece interesante Dejadme un buen like Si os ha gustado este formato Y queréis que traiga más Agradecer a los miembros Del canal Muchísimas gracias Cada día somos más Y ayudáis a que este canal Siga adelante Gracias a vosotros Y nada más que decir Suscribiros Si no estáis suscritos Voy a dejar aquí Un vídeo recomendado Y desearos a todos Mucha suerte En los ataques ¡Suscríbete al canal!